En este apartamento podría vivir en las próximas semanas Zaira. Anda en busca de vivienda, pero en zona segura. En estos condominios le ofrecen justo lo que necesita. Cámaras de videoseguridad, cerca eléctrica y portón privado. Cuando uno entra a un lugar de afuera para acá, uno dice, puede respirar. Cuando llegué, aquí no me van a robar el teléfono, no me van a quitar la cartera, no me van a quitar el carro. Está emocionada. Le ha gustado todo, pero piensa cómo hará con el precio del apartamento. Es la realidad de vivir en colonias o condominios seguros. La sobrevaloración de la vivienda en estas zonas se ha convertido en un rompecabezas para cientos de familias que buscan migrar de lugares peligrosos. De 25 a 30 por ciento el precio se eleva, solo con el hecho de sentirse seguro la gente. A nosotros nos llaman muy seguido pidiéndonos ese tipo de necesidades. Quien conoce este tema también a perfección es Joaquín Galdámez, constructor y propietario de este condominio ubicado en Mexicanos. Dice que las inversiones ahora son mayores porque la seguridad en los últimos dos años es uno de los requisitos indispensables a la hora de ofertar vivienda. Ocho de cada diez clientes la exigen. Sí, viviendo en este país donde hay muchos problemas de seguridad, pues trata uno de brindar eso, de darle la seguridad a la familia. La sobrevaloración es grande, dicen estas personas. Como ejemplo mencionan una casa en Santa Tecla, que hace un año la pusieron a la venda en 40 mil dólares, pero ahora se oferta en 60 mil, porque en el pasaje los vecinos colocaron portones, vigilante y video seguridad. Ahí es donde nosotros estamos vendiendo más, porque la gente por la misma seguridad está buscando esos lugares. O sea que la gente está dispuesta a pagar más. Están pagando más por las viviendas, creo que decimos nosotros que hay plusvalía, pero yo creo que es ese punto donde la gente pues está buscando. La demanda de bienes raíces en zonas seguras del país aumenta debido al desplazamiento de familias por la ola delincuencial, provocando que el precio de la vivienda crezca hasta en un 30%. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.